Hace poco estaba en una ceremonia de premios de una de mis hermanas. Estaba sentado entre la multitud con mi familia, viendo a mi hermana subir al escenario y recibir el premio. Me sentí súper orgullosa de ella. Yo no me gané nada, pero se sentía como si toda la familia estuviera siendo premiada. Hasta me sentí mejor que si yo mismo me hubiera ganado el premio. Eso es súper especial. También me ha pasado. Me recuerda a la iglesia. ¿A la iglesia? ¿Por qué? Sí, en el credo decimos que creemos en la comunión de los santos y el catecismo dice que la iglesia es comunión de los santos. Siempre me he preguntado exactamente qué significa eso. Entiendo qué son los santos, pero ¿qué es eso de la comunión? El catecismo dice que como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. De la misma manera que el bien de tu hermana lo compartió toda tu familia en ese momento, la iglesia es una comunión con la familia de Dios, con Cristo como cabeza. Esto significa que estamos en comunión unos con otros y que compartimos la bondad de unos y otros. Entonces, compartimos con este grupo de santos, pero ¿exactamente qué compartimos? Hay dos significados principales de esta comunión de bondad. Está la comunión de cosas santas y la comunión entre personas santas. Ok, supongo que me encantaría compartir algunas cosas santas. Creemos en la comunión de bienes espirituales. Esto significa que compartimos la fe, los sacramentos, los carismas de otros y la caridad entre nosotros. Todos estos bienes le pertenecen a Jesús, y Él los ha dado todos a la iglesia. Entonces, la iglesia los tiene a su disposición y los dispensa a nosotros. Entonces, como la iglesia tiene todas estas cosas, las comparte con nosotros, y todos compartimos estos bienes espirituales. Eso significa que podemos decir que la iglesia es la comunión de la familia de Dios. Sí, y todo esto es obra del Espíritu Santo. Él es el que nos une y nos hace iglesia. Así formamos parte de esta comunión de los santos. Ok, pero hay un pequeño problema. Yo definitivamente no soy santo. Bueno, pero crees en esa comunión de los santos. Es decir, la comunión con todas las personas que forman parte de la familia de Dios. Tú no puedes ser considerado santo porque todavía no mueres. Ya estamos unidos con todos los que forman parte de la familia de Dios. Y esto incluye a todos los que son parte de esta familia. Los que están en el cielo son santos. Esto incluye a los que sabemos con certeza que están en el cielo declarados por la iglesia y todos los demás que están allí. Esto también abarca a los que están en la tierra y son parte de la iglesia y a los que han muerto y van en camino al cielo, también conocido como purgatorio. Tenemos esta relación especial con la iglesia, la familia de Dios en la tierra y en el cielo. Pero, ¿qué significa esto para nosotros en el día a día? ¿Cómo afecta esto en mi vida? Jesús, por el poder del Espíritu Santo, nos reúne en la familia de Dios. Jesús es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo. Esto también significa que podemos ayudarnos unos a otros, podemos orar unos por otros, y los santos lo hacen todo el tiempo. Ellos no están en el cielo pasivamente indiferentes hacia nosotros. Igual que la unión entre tú y tu hermana, esta comunión de los santos significa que ellos nos están animando constantemente. Imagínate el impacto de una multitud en un estadio lleno sobre los jugadores. ¿Qué tanto más los santos pueden impactar en nuestra vida? Ellos disfrutan nuestra santidad y nuestra bondad y piden e interceden por nosotros constantemente. Entonces todos estamos unidos gracias a nuestra conexión con Jesús. Exacto. Todos compartimos la comunión y la bondad de Jesús. Y gracias a eso estamos conectados de una manera especial unos a otros. En cierto modo es una conexión más fuerte que la de nuestra familia o con nuestra pareja. Es por eso que creemos en la comunión de los santos, porque la iglesia es la comunión de la familia de Dios. Este es el Catecismo de la Iglesia Católica. Es el resumen oficial de la iglesia sobre todo lo que los católicos creemos. Así es como el libro solo acumula polvo en un libro. Pero si logramos descubrir el contenido del Catecismo, puede cambiar el mundo. Nosotros creemos que el Catecismo no es un libro de texto arcaico. Es un regalo. Es el eco fiel de un Dios que desea revelarse a nosotros. El corazón del Catecismo es Jesús. Y Jesús cambia corazones. Solo tenemos que transformar el Catecismo en una voz viva que las personas puedan escuchar. Así que estamos ayudando a desbloquear el Catecismo. Estamos transformando las letras en una voz viva para el mundo moderno. Creamos videos, historias, animaciones, podcast y contenido en redes. Estamos creando contenido relevante, atractivo. El tipo de contenido que te gustaría compartir con amigos. Y todo esto será gratis y traducido a diferentes idiomas. Inglés, español, francés, portugués. Para ayudarle a personas a conocer el Catecismo. La iglesia y al corazón del Catecismo. Jesús. Visita realverdadero.org y únete al movimiento. Acompáñanos a descubrir el Catecismo para el mundo. Únete al proyecto de transformar las letras en una voz viva.